Muy dentro de mí, yo sé que tú eres el vencedor Y en la oscuridad, en el dolor, sigo creyendo Es por mi fe, que yo veré el milagro suceder Mientras tanto, te adoro Y tu nombre, adoraré Mientras tanto, en ti confío Solo en ti, Dios, confiaré En mi debilidad, fuerzas me das No lo quiero olvidar Al ver la cicatriz, puedo decir Eres mi sanador Es por mi fe, que yo veré el milagro suceder Es por mi fe, que yo veré el milagro suceder Mientras tanto, te adoro Y tu nombre, adoraré Mientras tanto, en ti confío Solo en ti, Dios, confiaré Por siempre fiel serás Promesas cumplirás Por siempre fiel serás Promesas cumplirás Por siempre fiel serás Promesas cumplirás Tú guardarás Tú guardarás en completa paz Mientras tanto, en ti, Dios, confiaré Aunque yo no lo entienda En mi dolor, te adoraré Tú eres Dios, tú eres digno Y conmigo estarás